Si México ganara el mundial, ¿cuántas cosas pasaría? Después de quince días todavía seguiría el juego abajo del ángel Y si México ganara el mundial, habría miles de borrachos Tirados en las esquinas del centro histórico Si México ganara el mundial, los comercios tendrían que cerrar Y toda la policía no alcanzaría pa' aplacar el júbilo nacional Pues si México ganara el mundial, habría tanto relajo De noche y de día que sería como un eterno carnaval Habría viejas encueradas bailando en las esquinas gritando ¡México! ¡México! Cerrarían las escuelas, nadie trabajaría Y por lo menos en un mes no habría ninguna actividad Si México ganara el mundial, chiquita no nos la íbamos a acabar Pues los atracos, la violencia y la inseguridad Se incrementarían a lo cabrón Y habría miles de muertos sin explicación Desde Tijuana hasta Chetumal Habría un chingo de cabrones trepados en el ángel gritando ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y habría muchos aferrados que querrían escalar Pero estarían tan pedos que azotarían al tratarse de trepar Si México ganara el mundial, nadie podría circular Pues habría miles de porros trepados en camiones Pintados de verde, blanco y rojo Y en las grandes avenidas de todas las ciudades Habría sobrecupo De vándalos y borrachos Pirujas y marihuanos Y una bola de pinches locos Aprovechando el momento para echar desmadre a lo cabrón Lo bueno es que eso nunca va a pasar Porque México jamás va a ganar el mundial ¡Gracias! 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 Los mejores aquí estamos y nos buscan Allá vamos arrasamos Enchilados somos grandes ¡Gracias! ¡Acción! Pega duro, no te quiebres, juega fuerte, que retumes tan bombazo, que en la fuerza somos reyes. ¡México en acción! Pega duro, pega duro, pega duro, pega duro. Mira bien, que nos deseas cuando nos ven, todos siemblan, dominamos, que en la tierra somos grandes y es México en acción. Vemos más, que no en poco pongan ya, todas las ganas, ganadores, en las granas somos reyes. ¡México en acción! Pega duro, pega duro, pega duro, pega duro. ¡México en acción! Oh, eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Make it go, let's go